Una lampada Porque este grupo Este grupo toca de dos A ver A ver Ahí va Llorando se voy Que un día yo me empecé a llorar Llorando se voy Que un día yo me empecé a llorar Llorando estará A lumbar de un amor Que un día no sube cuidar Llorando estará A lumbar de un amor Que un día no sube cuidar ¡Opa! ¡Una legenda del color! ¡Opa! 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 Porque un día no tuve cuidar Llorando es para alumnarse un amor Que un día no tuve cuidar ¡Viva! ¡Viva! Con la leyenda de polvo Desde Miami para Cabana 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 Llorando se voy, quema un día yo me empecé a llorar Llorando se voy, quema un día yo me empecé a llorar Llorando estará a lumbar de un amor que un día no supe cuidar Llorando estará a lumbar de un amor que un día no supe cuidar Llorando estará a lumbar de un amor que un día no supe cuidar Llorando estará a lumbar de un amor que un día no supe cuidar Gracias por ver el video.